Aquí muchachos trabajando en un BCM2 que estamos trabajando y para los colegas que me comentan información acerca de los cursos mi página es jasielulibarría.com es mi página y tenemos tres productos disponibles paquete de programación vas iniciando en la programación tienes IM608, lo piensas comprar este paquete te sirve manejas mucho Ford Chevrolet, manejas mucho Chrysler este es el paquete que te recomiendo curso módulo 1 las especialidades de 5 especialidades que vamos a tener iniciamos el 2 de agosto el primer módulo de especialidades es General Motors el segundo es Chrysler el tercero es Nissan y de ahí sucesivamente vamos a estar con especialidades iniciamos el 2 de agosto mentoría personal es todo el paquete completo todos los cursos de este año y los que vienen apoyo en fallas, asesoría muy recomendado esto hemos ayudado a bastantes técnicos les hemos cambiado su forma de trabajar y sobre todo su mentalidad pero si quieres solamente cursos individuales yo quiero un curso para ver como trabajas yo quiero ver un curso aquí tienes el acceso para ver todos los cursos que tenemos y puedes elegir individualmente continuamos con mentoría personal que es lo mismo que habíamos visto que les digo que es el paquete full el que más ayuda le damos me interesa aquí está agendamos una cita para platicar conmigo 11 de la mañana le damos necesito saber algunas preguntas o necesito hacerte algunas preguntas para que tú veas que hay dos caminos dos mil dólares full pack en mis cursos tres mil quinientos es un paquete full con asesoría esto es en pagos señores esto es en pagos pero necesito ver si estás comprometido si no tienes para invertir no agendes cita para que le dejes espacio a una persona que va a estar comprometida si tú estás comprometido pues yo me comprometo a cambiarte la forma de trabajar por que lo dejes